hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a nuestros pronósticos para este martes 12 de abril año 2022 en esta oportunidad vamos a traer los pronósticos para la nhl y la mlb para hacer un vídeo corto vamos a ir rápidamente a nuestro primer pronóstico en la nhl anahein duque estará enfrentando a florida panther florida panther tiene 19 over en sus últimos 27 juegos en casa y florida tiene 42 victorias en sus últimos 51 juegos en casa para este juego tenemos los pronósticos florida panther a ganar en tiempo reglamentario y el over 6.5 pasamos a nuestro segundo juego en la nhl san josé char estará visitando a nashville predator el 5 de marzo san josé en casa perdió ante nashville 8 por 0 san josé tiene 6 derrotas de manera consecutiva y nadie tiene 5 victorias en sus últimos 10 juegos nuestro pronóstico para este juego nashville predator a ganar pasando a nuestro tercer juego el montón oiler estará visitando a minnesota will el 20 de febrero el montón en casa perdió ante minnesota 7 por 3 el montón tiene 10 over en sus últimos 14 juegos y minnesota tiene 10 victorias en sus últimos 13 juegos nuestro pronóstico para este juego es el over 6.5 y por último en la nhl buffalo sabres enfrenta a toronto maple league el promedio de iguales para buffalo en los últimos cinco juegos es 2.6 y para toronto 5 toronto tiene 19 victorias en las últimas 26 visitas de buffalo y el over se ha dado 7 veces en los últimos 11 juegos de buffalo como underdog nuestro pronóstico para este juego toronto maple league a ganar en tiempo reglamentario pasamos entonces a nuestros pronósticos para la mlb milwaukee books estará visitando a orioles de voltimore por parte de milwaukee sube al montículo eric lauer el año pasado dejó una efectividad de 3.19 en 118 innings y dos tercios permitió 94 hit y por parte de orioles sube al montículo spencer walkie el año pasado dejó efectividad alta de 8.07 en 54 innings y dos tercios permitió 74 hit nuestro pronóstico para este juego mil cerveceros de mil guas perdón al principio dije mil guas que confundí con la nba cerveceros de mil guas que a ganar y pasando a nuestro segundo pronóstico para el mlb miami barlin enfrentando por segunda noche consecutiva a los angels de anaheim jesús luzardo sube al montículo por parte de miami efectividad el año pasado de 6.61 en 95 innings y dos y un tercio permitió 106 hit y por parte de anaheim de angel patris andoval será su lanzador abridor dejó el año pasado efectividad de 3.62 en 87 innings permitió 69 y nuestro pronóstico para este juego es el over y por último tenemos el juego entre los atléticos de oakland visitando a los reyes de tampa por parte de oakland sube al montículo adam oler y por parte de tampa bay tommy rovero ambos lanzadores estuvieron el año pasado en ligas menores tiene estuvo mejores números el lanzador tommy romero de tampa por lo tanto nuestro pronóstico en este juego es tampa bay a ganar pero aquí le dejamos estos siete pronósticos entre la mlb y la nhl espero tengan éxito en sus diferentes combinaciones